La ciudad de Villa Alemana se ha caracterizado en los últimos 5 años de dar una demostración real de que tiene interés en la cultura desde la inauguración de este centro cultural Gabriela Mistral sumado a la adquisición del Teatro Pompeya y construcción a nuevo como hoy día se encuentra y si además sumamos el Parque Cívico Belén donde se han exhibido distintas obras de teatro música, folclor, literatura todo eso hoy día está siendo una demostración real de que en Villa Alemana es primordial para esta autoridad el que la cultura esté presente un pueblo sin cultura no hay desarrollo ahora, ¿cuál es el resultado de estos 4 años? un éxito absoluto porque cuando usted le entrega los espacios a la juventud al adulto, al adulto mayor para que en cultura tenga la posibilidad de ser actor principal la gente viene constantemente, año a año ha ido en aumento la cantidad de público que nos visita y vamos a tener en esta oportunidad en esta cuarta versión de la Feria del Libro en Villa Alemana vamos a tener artistas que nos van a demostrar su cultura mediante la literatura, la poesía el canto, el teatro y vamos a hacer de esto que una vez más sea un lleno total y podamos sentirnos orgullosos de los artistas tanto regionales comunales como nacionales vamos a tener una linda una linda semana de cultura en Villa Alemana sí, bueno para el Consejo de la Cultura primero decir que es muy importante apoyar esta Feria del Libro que en su cuarta versión tiene una programación bastante interesante con homenaje también a un artista a un escritor como Manuel Rojas eso nos parece muy relevante para el Consejo de la Cultura estos son espacios de difusión de escritores de libros y también de editoriales como comentábamos hace un poco rato atrás que va a haber una veintena de editoriales regionales, locales y nacionales y eso nos parece relevante sobre todo para la promoción del libro para el fomento de la lectura hoy día el Consejo de la Cultura está empeñado como les comentaba también en un plan nacional de la lectura que es lo que pretende generar más lectores en este país tanto en el libro en objeto de libro como en libros digitales queremos aumentar en un 10% los lectores y las lectoras y en ese sentido el Consejo apoya las Ferias del Libro que se desarrollan en la región y en este caso vamos a apoyar con talleres de cómics con talleres de de cuentacuentos también con una obra de teatro de grupos locales así que somos parte de la programación que realiza esta feria las manos de la memoria abren la puerta que se cierra justo atrás de mí me miran, me reconocen me abrazan porque estoy por desaparecer las manos de la memoria abren la puerta que se cierra justo atrás de mí me miran, me reconocen me abrazan porque estoy por desaparecer la risa del laberinto nunca será mi lágrima siempre estoy atento al momento para saber del lugar al que querré volver la risa del laberinto nunca será mi lágrima siempre estoy atento al momento para saber del lugar al que querré la feria a nivel general tiene un propósito claro que la gente lea más lea primero que todo y dentro de ese objetivo general hemos querido privilegiar por supuesto los escritores locales y regionales porque creemos que la editorial es grande y ya tiene su espacio ganado y nosotros es nuestro deber darle tiraje a esos escritores emergentes que están naciendo aquí en la misma comuna el consejo nos ha apoyado durante estos cuatro años y el plan de la lectura claro es fundamental para todos los chilenos lo que lo que sí el formato puede variar o sea tenemos ahora muchos como tú decías formatos electrónicos con la tecnología el asunto es que independiente del formato la gente lea pueda entender lo que lea y así contribuimos con la cultura de nuestro país bueno sí nosotros entendemos como parte de nuestro rol social también poder apoyar estas expresiones poder apoyar esta actividad y en ese sentido nos hemos sumado con mucho entusiasmo a esta iniciativa que ya lleva cuatro años porque sentimos que al estar apoyando el desarrollo de las expresiones culturales también nosotros digamos nos permite no solo sumarnos a ellos sino que también coincidir con esta mirada nuestra que es poder desarrollar culturas nuevas al interior de las empresas de las organizaciones a través de la prevención nosotros estamos empeñados en desarrollar cultura del cuidado de la vida y en ese sentido tal como aquí se expresaba hace un rato atrás hacer cultura es ir construyendo día a día presente futuro a través de nuestro lenguaje a través de nuestras expresiones corporales a través de nuestras emociones y desde ese aspecto digamos el ICT con mucho mucho entusiasmo y beneplácito concurre entonces a estas iniciativas como la que viene desarrollando la municipalidad de vía alemana esperamos que nos sigan privilegiando con esta oportunidad también en ocasiones futuras que nosotros estamos promocionando un concierto específico que tiene que ver con nuestro vínculo con el escritor Manuel Rojas nuestro nombre Aniceto obedece a un personaje literario que es Aniceto Evia un personaje de la novela Hijo del Ladrón de Manuel Rojas entonces a partir de ahí construimos un concierto temático donde rescatamos textos del escritor más nuestro concepto musical que lo vinculamos con la literatura entonces la idea es presentar este concierto en distintas ferias del libro fue así como llegamos a esta feria en particular la idea es nosotros presentar este concierto tratando de hermanar de hacer un encuentro entre la literatura y la música y en ese sentido las ferias del libro se prestan como una instancia ideal para aquello así que por eso estamos acá un poco presentando este concierto que se relaciona con la literatura no nos estamos relacionando con la literatura para esta actividad sino que nuestro quehacer artístico por este tiempo está en eso enfocado entonces por eso estamos en sintonía con este tipo de actividad de la literatura y con este tipo de actividad